En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Con mucha frecuencia leemos la palabra Israel en la Biblia. ¿Existe alguna diferencia entre Israel, el país del Medio Oriente, e Israel de la Santa Biblia? Saludos, Víctor Manuel, Tegucigalpa, Honduras. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Pues la palabra Israel, tanto en el nombre como en el país, es la misma cosa. El país, que conocemos también como Tierra Santa, pues se llama Israel. Pero Israel viene de un hombre, y ese hombre era Jacob. Nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Jacob era hermano de Esaú. Y Esaú y Jacob eran hijos de un hombre muy conocido, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, cuyo nombre era Isaac. Isaac, pues era hijo de Abraham. Y nos dice la palabra de Dios que un día, pues, Jacob le roba la herencia a su hermano Esaú. Y desde ese entonces, pues hay una terrible polémica entre los dos hermanos. Nada nuevo, ¿verdad? Desafortunadamente, vemos en diferentes familias como las polémicas entre los hermanos, pues pueden destruir, no solamente personas, pero relaciones, familias también, todas. El caso es que Esaú sale corriéndose, aleja a su hermano, era un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre formido. Y Esaú y Jacob tenían miedo de que iba a perder su vida. Pero él se arrepiente, él tiene un cambio de corazón, y él quiere realmente hacer las cosas bien hechas, de acuerdo a la voluntad de Dios. El caso es que en el libro de Génesis, en el capítulo 32, nos dice la palabra de Dios que Jacob lucha, lucha. Nos imaginamos que con un ángel lucha con un embajador de Dios, y nos dice la palabra de Dios en el versículo 27, capítulo 32, que Jacob le dice a este enviado de Dios, no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. Jacob le había pedido su bendición a su padre, a Isaac. Isaac ya era un hombre viejo, y pensaba que se la estaba dando a su hijo mayor, a Esaú. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un padre daba la bendición a su hijo, le entregaba la herencia, le entregaba todo lo que el padre poseía. Jacob realmente lo que hace es robar la herencia a su hermano mayor. En este caso, se da cuenta Jacob de que lo que hizo estaba mal hecho. Pero entonces, en vez de decir, bueno, pues yo tengo la herencia de mi padre, Isaac, lo que quiere es la herencia de Dios, es decir, el perdón de Dios, y la reconciliación con Dios. Y nos dice la palabra de Dios, el otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Es decir, el enviado de Dios, ¿cómo te llamas? Y le responde, Jacob. Y el otro le dijo, en adelante, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. O sea, fuerza de Dios. La palabra de Dios significa Israel, y ese es el nombre que el mismo Dios, a través del ángel, le da a Jacob. Y de Jacob sabemos que nacen doce hijos, que se convierten en las doce tribus de Israel, que van a formar lo que conocemos como el pueblo santo, o el pueblo de Dios, que también es el pueblo de Israel, el cual conocemos como tierra santa, porque es el país donde nace, se desarrolla, predica, hace milagros, Jesús, y después, pues, padece por ti y por mí, sufre la muerte en la cruz, y al tercer día resucita victorioso, porque al fin y al cabo, aleluya, él es Dios. ¡Gracias!